La verdad es que nos hemos organizado como Ministerio de Salud para poder abordar la problemática de suicidio, el tratamiento en sí y la prevención. Y venimos realizando una serie de reuniones que comenzaron hace unos meses atrás y efectivamente esta fue una tercera reunión que tenía estas características, la de poder contar con profesionales de la provincia de San Juan. Esta tiene todas las mesas en general de abordaje. Este particularmente, el de San Juan, es un programa de abordaje para el intento de suicidio y suicidio. Y nosotros estamos conformando una mesa intersectorial. ¿Por qué razón? Porque en realidad el suicidio, si bien la responsabilidad de la prevención es pura y exclusivamente de salud, el abordaje tiene que ser multisectorial porque impacta en diferentes lugares y aparte porque lo que ya he mencionado en algún momento, las personas que se ven afectadas por esto están inmersas en una sociedad y hay muchas personas que están en contacto con ello. Y en verdad es que una vez que ocurre el hecho, mucha gente se ve afectada por esta situación, ya sean aquellos que estaban transitando en una escuela, en una escuela común, digamos, donde van los adolescentes, escuela para adultos, en el trabajo, etc. Entonces, hay que abordar la salud de esta población que se ve realmente muy impactada por esto. Y otra de las cosas que también pudimos discutir ese día es con respecto al abordaje de los medios. Mostraron cosas muy interesantes porque ellos llevan un poco más de 10 años de trabajo debido a que San Juan es una de las provincias en la Argentina que más suicidio tiene. En este momento, realmente el trabajo que ellos llevan adelante, si bien en toda Latinoamérica y en toda la Argentina las cifras de suicidios son elevadas, ellos tienen una mesa efectiva de trabajo con información del día a día, de qué es lo que sucede en la población y el abordaje que se denomina de posvención para estas situaciones. Y ayudan mucho los medios de comunicación en la manera en que se tratan los temas porque por ahí lo que uno ve todavía acá en nuestro medio como una cuestión muy fatalista de la situación, si bien es un evento que es muy triste, pero el tratamiento de los mismos ayuda mucho a la población para poder entender y para poder manejar estas situaciones. Sí, hay provincias como por ejemplo en Salta que hay una localidad muy conocida en donde existe un puente y bueno, este es un lugar habitual en donde los jóvenes utilizan este lugar para llevar adelante el suicidio. Y el efecto contagio en esta población fue una situación que se trabajó muchos años atrás. Por eso sabemos que estas situaciones son de cuidado y que los medios, por supuesto, participan mucho en el cuidado de estas situaciones. Tenemos proyectado como mesa hacer un espacio de trabajo, una jornada de trabajo con los medios de comunicación. Tenemos el apoyo de una agencia externa que es de UNICEF y por supuesto el compromiso de toda una subsecretaría y de la dirección de maternidad e infancia para poder llevar adelante esto. Trabajando con la policía, poniéndonos de acuerdo en algunos aspectos que son de suma importancia para poder abordar y saber dónde están ocurriendo los casos.